Hace unos días, se realizó en Portugal el debate por la despenalización de la eutanasia para personas con enfermedades terminales. Ante esta situación, diversas instituciones católicas se manifestaron y organizaron una protesta a las afueras del edificio del Parlamento. En esta línea, José Seabra Duque, miembro de la Junta de la Federación para la Vida, correspondió al pedido de la Conferencia Episcopal Portuguesa de exigirle a los parlamentarios la presentación de un referéndum que deje en manos de la población este grave asunto y que no consideren esta instancia como un juego político. Mis amigos, un referéndum no es un juego político. Un juego político es no querer escuchar a los expertos. Un juego político es perder un voto y un año y medio después repetirlo de nuevo. Un juego político es no debatir un punto durante la campaña electoral y luego, a la primera oportunidad, proponer una legalización a través de un parlamento. Un referéndum no puede ser un juego político. Al respecto, los prelados portugueses afirmaron que la opción más digna contra la muerte inducida son los cuidados paliativos como un compromiso de velar por la vida humana hasta su fin natural. Cabe señalar que a pesar de las protestas de las asociaciones de médicos, obispos católicos, líderes religiosos y miles de ciudadanos, la Asamblea de la República decidió aprobar con 222 votos los cinco proyectos de ley que buscan la legalización de la eutanasia.